hola mis lovers como estan estas pegaduras de chokings que son son chokings que habia en tres chokings ya se como de que va a pintar y que vienen todos para hacer todo se las voy a enseñar todas las pegaduras miren aqui vienen para ponerlas todas las pegaduras y vienen aqui y viene la dona y todos todos de la prensa solo quiero que me respondas una cosa es bien chido miren todas las colecciones y miren esta me encanta y miren son muchos chokings no se acaban son muchos muchísimos miren oh mira que bonitos todos bonitos y deliciosos con cake y fresas uvas todos zapatos todos son muchos miren ya se repitieron bueno voy a hacer muchos chokings y suscríbanse aca bajito ay se me cayo suscríbanse aca bajito si les gusto esta pegaduras de chokings de los chokings y tambien tu Kinder sorpresa y esta sandia que me toco huevo Kinder que esta muy chida miren que padre que esta y tambien que esto que esta bien chido un libro ya se lo enseñe en un video que subi en youtube ya se lo subí que tengo esto cuento de chokings que que atras tienes y todo tambien tengo un dadito de chokings que ven en el reloj la gorreita y tambien en el zapato todo 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 y esta por hoy y suscríbanse a mi canal y bye los amos ya para ti para ti